Música Señor licenciado Raúl Rubiolaani, decano del Colegio de Periodistas de Tami. Señor magíster Rubén Maniflores, jefe del departamento de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Estimados colegas, queridos alumnos. Les doy la más cálida bienvenida a esta ceremonia, el aniversario de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, permitiéndome entender al mismo tiempo el caso fraterno a todos quienes conformamos la familia de nuestra querida escuela que celebra el 19 aniversario de creación. Gracias. Distinguidos alumnos invitados todos, casi los periodistas no solemos hablar bien. ¿Sabe por qué? Porque me dedicamos a escribir. Pero voy a esforzarme y hacer uso de los primordios de lenguaje para decirles algunas cosas a todos ustedes. No me gusta mirar hacia atrás. Para mí no hay mañana. Tampoco el ayer. Para mí existe el hoy. Que nos formamos hace 19 años en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Con ciertos tropiezos que me falta laboratorio, que no puede estudiar, por favor. Estoy mirando adelante, pero con visión de futuro. Algún día llegará. Y ese día seguramente docentes, alumnos, los vamos a abrazar y diremos, tarea cumplida. Me hubiera gustado, ¿sabe qué cosa? Ver a cambios egresados, a los profesionales que ahora están ocupando altos cargos. Solamente veo a dos y a son docentes de esta universidad. Y eso me cambratula a mí y seguramente también a mis demás colegas que han formado a esos señores. La mejor gratificación para un docente, ¿qué cosa es? Que sus egresados estén ocupando lugares expectantes en diferentes puntos de nuestro país. Entonces ese docente dirá, a ese señor le he formado yo, es mi alumno. Fue destacado. Otros están viendo, dice, acriscos. Por el convenio que ha realizado nuestra universidad. Quiero culminar con una frase de Rosón. No sé lo que he dicho. Tampoco he entendido lo que he transmitido. Muy amable.